Amigos, acá estamos, acaba ya de aterrizar el avión de Liga Deportiva Universitaria, acá está el aero regional, se va a ubicar justamente para que pueda recibir el arco de agua, muy característico este evento, así que en este momento se acerca, el que está al fondo, ya vamos a tener una mejor toma para todos ustedes, pero ya aterrizó el avión de Liga Deportiva Universitaria y será recibido justamente con un arco de agua, con la bandera, saluda a los campeones y en este momento, ahí está, el arco de agua, que recibe al avión, donde están los actuales campeones de la Comebol Sudamericana, en este 2023, Liga Deportiva Universitaria alcanzó su quinta estrella internacional, ahí está el arco de agua, llegó el avión de Liga Deportiva Universitaria, ahí está el recibimiento que le hacen acá en el aeropuerto Mariscal Sucre a los campeones de la Sudamericana, ahí lo están viendo, viene acá el avión de aero regional, ahí está con la copa, esperamos verlos más cerca, a los jugadores que están en este momento presentes, miren ahí está el logo de Liga Deportiva Universitaria en el avión, así fue el recibimiento y después de esto los jugadores bajarán para poder ser parte de la caravana, así que ahí está, llegó el avión de Liga Deportiva Universitaria, amigos. Música 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 Ahí salen los jugadores, la de Alexander Domínguez, se le dieron la copa, se le dieron la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!